No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es el recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos bellos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si bajas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre serás mi amigo, el primero en saber Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más Pero siempre estarán en mí Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Brillando en la oscuridad No importa nada más No importa nada más Si hay alguien está luz No importa mirante Que un amigo